Y también en Washington DC, un senador republicano de Oklahoma y el presidente de un sindicato de camioneros casi se agarran a golpes en pleno Congreso. Esto sucedió en una audiencia cuando el senador leyó unos tuits de su rival en los que éste lo invitaba a pelear. El senador le dijo que era el momento perfecto y lo retó. Vamos a resolver las diferencias a golpes en la sala. Mire, hasta se paró. De inmediato el senador Sanders intervino evitando una batalla. Finalmente ambos acordaron arreglar sus problemas tomándose un cafecito. Me parece buen idea.